Gracias, señor Gómez. Gracias, señor Gómez. Bueno, en cierto modo está relacionada con la anterior porque trata también sobre obligaciones reconocidas. Lo primero que querríamos conocer son los datos de obligaciones reconocidas de las inversiones en promoción económica y desarrollo empresarial a 31 de diciembre. Esta información es básica y fundamental para responder a la pregunta que formulamos y poder valorar la ejecución de inversiones en factorías. Muchas gracias. Bueno, de nuevo agradecer la contestación del señor Bernardino, muy agradecido por los datos que ha dado. Y de nuevo, pues, lamentar, lamentar porque esto realmente, no sé, no tiene parangón en la historia, creo, de Ayuntamiento de Madrid a la hora de gestionar. A mí me salen que las obligaciones reconocidas serían un 29%. Estamos hablando de que una buena gestión estaría por encima del 80%. Insisto, agradecer y, por supuesto, valorar la gestión y el trabajo del señor Bernardino. Esto es una, vuelvo a insistir, esto es una valoración política y una crítica política que no tiene nada que ver nada con el buen trabajo de los funcionarios. Si cogemos el informe de la estrategia industrial para la ciudad de Madrid, que lo tengo aquí, nos da un detalle de los objetivos, que son fomento de empleo estable y de calidad, fondo de requerimiento territorial y apoyo al desarrollo productivo eficiente. En la página 8 se indica el avance de la inversión municipal de la estrategia industrial por un importe total de 19,9 millones de euros, donde la adecuación de espacios industriales es por 5,2 millones o la construcción de nuevas factorías por 13 millones de euros. En este informe de estrategia industrial presentado por el anterior delegado de Economía y Hacienda y la misma alcaldesa se habrá de actuaciones a realizar en 2017 y 2018. Estamos muy preocupados. Ya habíamos visto los datos de promoción económica de las ubicaciones reconocidas a 30 de noviembre, pero con los datos de 31 de diciembre nos confirma realmente que estamos hablando de 1,9 millones de euros, cuando había un crédito definitivo de 6,5 millones de euros. Insistimos, las ubicaciones reconocidas son los servicios hechos y por debajo del 80%, del 90% es un fracaso. Siempre nos dicen, no, es que estáis siempre hablando de la ejecución presupuestaria, pero es que realmente es el talón de Aquiles de este gobierno. Tienen miles y miles de pequeños proyectos y al final han conseguido saturar la administración, han creado montañas de burocracias que hacen que no haya prioridades, no haya un modelo de ciudad, no haya una hoja de ruta. Y bueno, estamos hablando de una ciudad que tiene que estar a la vanguardia y al final nos estamos quedando en que llevamos para tres años y esto está parado. Bueno, nosotros hemos visto a 30 de noviembre que de 26 proyectos había 14 donde no había ni siquiera crédito autorizado, no había crédito autorizado. Ya es que no adjudicado, sino autorizado. Bueno, destacamos los dos millones destinados a la construcción de la factoría industrial de la resina. El tiempo, Miguel Ángel. Bueno, ya con esto termino. Simplemente, por supuesto, agradecer al señor Bernardino su contestación. Leo textualmente, juzgado de lo contencioso, administrativo número 17 de Madrid. Indebido cese de la Interventora General del Ayuntamiento de Madrid. La motivación del cese por pérdida de confianza es insuficiente y no se entiende que, pese a destacarse la alta capacidad de la interventora, su cese se intente justificar en que no va a poder asumir nuevas funciones que ni siquiera se especifican. Bien, decir que hace menos de una semana, el pasado martes, día 14 de febrero, se aprobó en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de Ciudadanos, Partido Popular y gracias a la abstención de Podemos, gracias a Podemos, el partido del delegado de Economía y Hacienda y también de varios integrantes de Ahora Madrid, la proposición no de ley que insta al Gobierno a reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local, secretarios, interventores y secretarios interventores. Dice esta PNL, debe justificarse en méritos profesionales y las causas tasadas de cese, de cese de funcionarios, que deberán incluir en todo caso la correspondiente motivación del mismo referido a su desempeño profesional. En base a esta PNL, que se ha aprobado gracias a Podemos, es importante recordarlo, que se ha aprobado gracias a Podemos, preguntamos, ¿va ahora Madrid a ejecutar la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 17 que falla, que usted sea interventora general, fue indebido y obligue al ayuntamiento a reincorporarla a su puesto, o ya que el mismo no es firme, va a presentar o ha presentado ya contra la misma recurso de apelación? En caso de recurrir la sentencia, entendemos que sería incoherente con lo aprobado en el Congreso y con el voto de Podemos en el Congreso. En ese caso, ¿con qué argumentos se recurre la sentencia? ¿Cuál es la motivación? Preguntar también, si presentan recurso de apelación y el fallo es desfavorable para el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué harían entonces? ¿Le admitirían a la interventora cesada? ¿Qué harían? Me gustaría que el delegado de Economía de Hacienda nos lo explicara. Muchas gracias. No ha contestado lo principal, es decir, ¿qué medidas va a tomar el Ayuntamiento de Madrid? Se lo va a preguntar en cuanto a la sentencia por la cual el juzgado del contencioso administrativo número 17 de Madrid anula el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid del 23 de junio de 2016 por el cual se procedía al cese de la anterior interventora general y obliga al Ayuntamiento a reincorporarla a su puesto con abono de los homenomentos dejados de percibir y con todos los efectos administrativos inherente a dicho puesto de trabajo. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a recurrir la sentencia? ¿La van a recurrir? ¿Qué han hecho? Es decir, es que es la pregunta. Y después, por otro lado, cuando me dice que usted es el delegado de Economía de Hacienda y que no responde por lo que haga Podemos en el Congreso, creo que aquí constantemente han atacado al Partido Popular, a Montoro, al Partido Socialista, a nosotros mismos, a Ciudadanos, por lo que hacemos en el Congreso de los Diputados. Eso es decir que usted no tiene que ver nada con Podemos, bajo mi punto de vista, es incoherente con su discurso, el discurso que han tenido desde que llevamos aquí. Y vuelvo a insistir, si nos puede responder qué van a hacer, sobre todo lo más importante es qué van a hacer. Gracias.